Bueno, iniciamos la partida ya, con Ardy con Kron, y Asi y Patrick con DK, eh. Al revés. Ah, no, sí. Mira, y justo iba a decir que esta match-up puede parecer muy buena para Kron, pero en un segundo DK te puede matar de cualquier cosa. Y personaje que es fácil de escardear, pues más aún, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es un best of five, así que aunque... Se puede recuperar, eh. Puede ser una recuperación bonita aquí. Sí, sí. Pero Jenny se come en desventaja de una vida, creo. Por una tontería, al principio. Un GAPI que salió mal. Y la superarmatura que tenemos atrás de Kahn siempre impone. No conecto. Hombre, apóyeme, que yo no sé que estés mucho en ese. Ya te digo. Nada, si además tampoco tenemos que ser público. Pero que este es de broma, creo. No he entendido muy bien la jugada por ninguno de los dos. Por parte de Patrick, la de hacer... Hay un traseo, ¿eh? Exacto. Intentaron echavencear eso, y por parte de Arctic, la de suicidarse con él en vez de recuperarse. Teniendo la desventaja de vidas. Yo creo que el hecho de que Patrick quiero sacar café, pues, la comió un poco la cabeza. Sí, sí. Yo creo que se... Se ha perjudicado. ¡Uy! Casi... Igual no moría, eh. Lo mandaba acá en el escenario. Vemos que Arctic está dejándose presionar mucho en el escudo. Lo tiene muy chiquito. Y no me sorprendería que... Lo rompiera. Lo rompiera. De repente... Un side lead y... ¡Ojo! No, es igual que sí. Sí, sí. Deca tiene muy buena recuperación de vidas. Pero bueno, es que va ajustando ahí mucho. Ahí... Y además Chrome tampoco puede deshardearlo demasiado bien. Entonces, aunque parece que es muy difícil, tampoco puede sacar todo el partido. Aunque... ¡Oh! Vemos que Patrick... ¡Ay no! Pensaba que no lo volvía. Curiosamente regreso. Se me vuelve a esperar ahí... Sí, sí. Por poquito. Sí, sí. El escudo ya lo tocó mucho. Vemos Arctic no... Eso parecía un Lestrump fallado. Y... Y sí murió. Y se acabó el asunto. Primera partida para Patrick. Vuelvo. Va, eh... Vuelvo. Vuelvo. Va, eh... Vuelvo. Va, eh... Una primera partida un poco rara, eh. La verdad. Sí, sí. A ver, con ese comienzo... Normal. Eh... Roy creo que se va a poder recuperar mejor, pero... Sí, porque Chrome es muy vertical. Va hasta que le empujes un poco como Cloud. Es que no se recupera en Chrome. Sí. Y Cloud todavía tiene el límite. El Chrome no... Ni ese. Se vas para arriba y te recuperas o vas para arriba y no coges nada y te da favor. Vale. Vamos a ver qué tal ahora con Roy. Suelto. Que yo creo que en cuanto... Bueno, ¿en qué mejor? Yo creo que sí también. En cuanto neutral... Tiene que ser peor que Chrome. Pero... Roy va a tener mucha más facilidad al recuperarse y para matar. Entonces... No sabría decir. Y obviamente... Arctic tiene más... Experiencia con... Experiencia con Roy. Y para Arctic, pues es raro verlo que no sea fuera de... Cazu ya. Sí. A ver... A ver qué tal le va. Se aprende mucho que saque de K. Bueno, la jugaba en el anterior juego. Pero... Este... Este... Este juego es muy diferente. Sí. Ojo que... Lo primero no ha gastado, te digo. Y el no... Vemos que Patrick solo está intentando ir a por Spikes. Y Arctic está arrastrando un poco el porcentaje para poder llegar a matar. Sí, parece que está bien. Pero en cuanto a... El Upbeat que brota mucho. A ver... Y Patrick la hace. Y bueno... El clásico del Grab. Y casi el Locker conecta para que... Para que Arctic se pueda morir. Y no mueren. Y ese Upstroke. Y bueno, por parte de Patrick. Es lo que decía... Es lo que decía Ponce. El Upbeat de Chrome. De que Gael Roy sale mejor para poder recuperarse que el de Chrome. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Lo está ajustando. Sí. Y... Y Patrick se suicida. Ahora sí está en una situación bastante... En ventaja para Arctic. Sí, sí. Que puede que a ver cuánto aprovecha esta vida. Cuánto tiene que rascar. El máximo por el tiempo que pueda. Porque mira cómo ese que voy casi entre combo y otra... Ah, y pareciera que no. Pero sí. Pareciera que se iba a morir, pero no. Se ilusionó un poco. Vemos ahí los Side Bs. Para empezar un poco el Tecmo del Abdeo. Y es la segunda vez que Patrick falla. Hace el Side B desde el Abdeo. Que se le puede costar a bajo porcentaje pues... Un estado completo. La vida, sí. Y ese Abdeo que mata claramente. Ahí no... Por mucha buena vida hay que se... Que hagan... No te salvas de esto imposible. Bueno, vemos que están igualados más o menos. Porque... Porque DK muere tan tarde. Sí. Ah, y... Ahí si viste. También hay que costar el de cada segundos cuantos golpes. Te lleva a perder 60, 80, eh. Solo tiene que hacerte un buen combo para ponerte al 50.000 con mucha desestafa. Vemos ahí Artic que intenta castigarle el regrao. Pero DK, como muchos pesados, tiene de los mejores... Let's Hands del juego. Entonces no se lo puede casi castigar. Esta partida te lo mete mucho para Artic, eh. Sí, sí. Vemos que tiene mucha ventaja, pero... DK es un personaje que está hecho literalmente para que se le dé igual. Uy, uy. Puede que se le haces aquí, pero... Si, no... Se nota que Patrick no tiene todavía mucha soltura con el personaje en este juego porque está... Ha fallado un par de confirm. Le está costando. Y ahí... Ahí podría haber matado a Artic, pero... A Artic con Aptapper. Ahí podría haber recibido. ¿Cómo fue? Y el Apti que no va a matar todavía bajo el personaje. El Apti que casi también llega a matar. Y el Apti que llega a matar a 123. Y el DK con 169% que todavía no muere. Y... Ojo, 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 ojo. Que no logra... No logra el Apti. No logra el Apti. Por poco y muere Artic. Que salía ajustando con su Apti. Y el Apti que tal vez le salva la vida. Y un Apti que tal vez le salva la vida. Y un Apti de... ¡Eva! Buenas compañero. Haga ser aquí. Pues... Se va ajustando, eh. ¿Está tú? El DK, sí. Es muy raro que Patrick... Sí, sí, sí. Es la primera... También. Creo que quiere innovar en un nuevo mundo con el DK. Se está descorrompiendo. Y ese Apti que puede haberle costado la vida. Pero no lo hizo porque... No lo castigo con un Apti Smash. De haber terminado ya todo eso. No, perdón. Un Apti Smash ahí en la plataforma si llega. ¿Verdad? Y Artic como vemos que se puede recuperar tranquilamente con Roy. Porque con Chrome pues es muy vertical. Pero Roy tiene para irse un poco más Ubi. Es Spawn. Y esta forma bastante bien. Si lo llevan así. Con DK. Sí. Y ya está. Y no te quiero a Artic de ahí. Y lo llevan así a... Bueno, y el mítico... Y lanzar al escenario. Y si no te quedas te va para abajo. Pero bueno, ya normalmente no sirve mucho. Porque la gente ya está viendo no te quedas bien. Claro. Es un poco predecible ver eso. Pero... Está muy interesante. Si no no te quedas en el juego. Estás muerto. O sea, quien seas. Vamos ahora con la tercera partida. Y otra vez en ADK. Y en Sanky. Y otra vez en ADK. Y en Sanky. Y en Sanky. A ver, no. La primera fue ya. O sea no, pero te quedas que no iba a contar el... Derecho. Ehh... Que se suena. No puede decir. Ehh... Ok, pues... Que va INP. Creo. Sí. A ver, a ver, a ver. No creo. No ha dicho INP. Por mientras vamos a ver que van a la vez. A ver si nos encontramos. Si nos encontramos con un nuevo pick. No se mantiene. Y va INP. Y si te vas a entrar en cada... 2... 2-0. Es que te atracan luego les da la gana. Si, si. El Dombi de... El del... El counter de INP. Y su... Hay... Estitución de ADK. Son dos pesados eh. Son dos pesos pesados. INP. Sí. No se siente más lento del juego. Pero Arte comienza bien. Como diciendo puro Nair. Y el Sidebill con Dekta. Tranquilamente. 50% de la partida. Y eso fue casi el número mejor. Labdick recuperarse. Uy Patrick quería ir buscar. Y otra vez se equivocó con el Sidebill, con el Labdick. Y ese Sidebill se murió. A jugar. Yo quería ver a la sal, joder. Pero bueno. Ahora me voy a dejar castellar a tu. Que yo tengo que ir a jugar. Contra... Villemon. A jugar con el. Es bien. Es doy. Es doy. Y vemos entonces que... Vaya con la vía por delante... Eh... Artic. Por el cicillo que tuvo... Patrick. Contra Nelo. Ay, 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 ay. Que estamos andando aquí. Vaya, vaya partida. Que lleva tantos que ha ganado Patrick con Don'ty. Bueno... El espíritu de Salinas. ¿Y Juan? Artic Eco Gaming, jugad. Ah, bueno. Hola. Bueno, esto es mío. Bueno, no me he enterado de cómo... De cómo ha ido la partida. Estaba jugando yo, pero... Pues ya estamos aquí. Mira, ha estado jugando full de cada... Patrick. Vaya, el combo Salinas que se llama. ¡Vaya! Sí, ha estado jugando. Y ahora le ha campeón. Quiero a Artic. Jugó la primera Chrome. Perdió porque se mató los primeros tres segundos. Después jugó... El Roy. Y ahora, pues, está con el... Un buen resumen. Sí, sí. Y mira, no le está lleno tan mal. A la placa, ya. Ahora me toca a mí hacerte el resumen que yo... Vale. Bueno, vamos a ver aquí, Artic. Si... Si consigue cerrar esto. Es curioso ver que el chumando gato, ¿no? Es que por lo que me han contado, las otros piques contra DKA no le han ido muy bien, así que mira. Gatito le va a ir bien. 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 Ha hecho gala aquí Patrick de un intensísimo RDI. Muy buen bugger ahí. Ojito. Esto puede traerlo. Si lo hace bien. Como con ese Fear. Que no lo llega a matar. Pero aquí se quiere ponerlo. Es que ha hecho lo que ha pasado. Es un troll este niño. Pero me ha echado más por el mismo. Vale, ya te entendí, ¿eh? Si te haces el Sky Mismo todo, volvemos todo, va Va Pues nada, se va a llevar esta Arctic Con el cambio del gato, ¿no? Ha sido todo, muy bien, muy bien Muy bien Arctic aquí Patrick intentando jugar al miedo mental, ¿no? Suciándose off stage Bueno, igualmente yo creo que le puede haber cerrado muy bien ahí al game Trabajo, eh Tío, la bombada Yo compiaba la salud Bueno, empezamos aquí con el cargo throw con Vito Clásico Mira, ya está, dos hostias Y ya está el 52 El primer campo es gato, ¿no? Qué personaje más divertido, gatito ¿Le va a parrear esto? No consigue meter el Como se quiera llamar No se esperaba el deck No, 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 se la ha hecho Es muy buena opción Contra Infix Es que al final tiene una recovery Que es la que es Y el pobre no le da para más Sí, ahí fallar el deck de... ¡Uy! Ahí Arctic ha tratado mucho en responderle... A ese width de Patrick Y mira, al final Bien hecho ahí no dándole Pero... Patrick está con todo Otra vez que no le da No sé si se aposta No sé si se aposta para tenerlo yugleándolo O si... O si está siendo Miss Input Pero... Tiene que tener cuidado aquí Tiene... ¡Ay! Que cerquita, buen backer Que consigue... Llevar a... A Patrick a la segunda stock En el momento Patrick que sigue... Off stage... No está guiando a... ¡Ay! Esta vez no... Entiendo que se esperaba que Arctic ya tuviese en mente Que iba a intentar hacer el back throw Así que muy bien por parte de Patrick Sí, porque si no igual se le daba la vuelta a la situación Si te quejas y pones al gato... Le puede hacer un side B Le puede hacer muchas cosas... Un spike... Ahí sí que va a meter el... ¡Muy bien! Y cuidado con la remontada Que acaba de pegar aquí Arctic Que le ha metido un spike A Dick y al 80... ¡Ojo! Cuidado... ¡Ay! Que bonito por parte del Patrick Ese... A mí... Que va a conectar el principio Está loco este muchacho Cuidado con los outings Dijo que le dan la gazuya a juego mono Y mono... ¿Qué tal, Rodri? ¿Ya perdiste? Bueno, Luis... No voy a opinar... No, no perdí Ni una, chaval Va a perder ahora, pañi ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Oh! Cuidado con este cargo throw Que... ¡Oh! A PESMA... ¡Uy! ¿Se lo lleva con ese PESMAX? ¡Qué día hizo ahí! ¡Cuidísima! ¡Le ha hecho culpa arriba! Sí, ahí suspechosa dijo No quiero jugar No por culo, venga Pim A 80 Es ya PESMAX Y... ¡Aquí ya acaba el día! ¡A 80! ¡Hacienda dejaste! ¡Chao! ¡A 80! ¡A 80! ¡A 80!